¡Eso! Presiento que tú Me has dejado de querer El tiempo pasó Y no logro ya entender Decides que me querías Pero todo fue mi vida No será por aquí Con mi propio corazón No hubo una llamada Que me sirva de consuelo Ilusionado estoy No será por aquí Que se fue Al metro, temprano Proprime en cargo Ok Dame botes, dame llamas No me hagas más un río De ilusiones, fantasías No se puede ya vivir Es lo que tú Te tienes otro querer Y duermes con él A reparar En tu leche Yo no lo volveré ¡Vamos! 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 Presiento ¡Vamos! 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 Presiento que tú Me has dejado de querer El tiempo pasó Y no logro ya entender Decías que me querías Pero todo fue mentira O será por ti O mi propio corazón O una llamada Que me sirve al suelo Ilusionado estoy Por alguien Que se fue ¡Vamos! Ehhh ¡Vamos! ¡Vamos! No me busques No me hagas más sufrir Delusiones fantasías No te puedes ya vivir Espero que tú Te piensas que ojé Y ven y ven y ven y ven y ven Que cuando lo esperes Ven y ven ¡Joyito, soy Dorión! Hoy es para que un chay ¡Soy a Crescer! ¡Joy a Llevaro, Llevaro! ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Llevaro y! ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Térea y listo! ¡Joy a Llevaro yronta ¡Joy a Llevaro! ¡Joy a Llevaro y Perraso! ¡Joy a Llevaro yощ! ¡Joy a Llevaro y Battery efficient! ¡Joy a Llevaro y porchono! con buenos segundos Nacho Buñito Para la gente bonita que nos siga acompañando para seguir celebrando el tremendo año nuevo, 2016 con Tony Montana y Toñino y Orpeta Cereza de la Juntia Para ti lo más aquí está, Jaime Producciones himno Mariño y esta es de Payaya y somos Miriam quiero tener un hijo tuyo quiero tener un hijo tuyo así, Mami Cholo de Juan Pablo II como Cholo Hey, que suben a Dejo Chorro Guido Martín que ya la segunda Milagrito Vamos a marchar Somos mujeres que nos queremos los árboles cerca de gente los caminos que se han unido porque el destino va a ser loquito te quiero, mi amor y por eso por eso por eso te quiero y estaré contigo pero que sepas que eres mi orgullo amor también como el tuyo te quiero, mi amor quiero tener un hijo tuyo te quiero tener un hijo tuyo Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me decía el tuyo Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me decía el tuyo Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré Quiero tener un riquito contigo mi amor, así me dejo tembler y sentir, en eso te estaré